...que buscaban a dos voluntarias para probar un nuevo tratamiento que eliminara la regla antes de los cuarenta. Ese tratamiento nos estaba buscando a los otros. ¡Ay, claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cuántos litros y litros de sangre hemos derramado? Esos son la prueba fehaciente de que nosotras teníamos que ser las escogidas para tamaño experimental. Y nuestras heridas de guerra han sido el mejor avalan del doctor Cabezas. Jami, ¿tú sabes cuántos hombres me han dejado por mi maldita menstruación? Me encanta la energía de Erika. Erika tiene mucha energía, mucha, mucha, mucha. Entonces logra conectarse con la mía y es como un complemento. Es muy bacán, debería trabajar con Erika. ¿Qué opinas tú? No, es que es verdad, me gusta mucho su verso cuando Santiago nos dijo, mira, aquí tengo una obra, me mandó el texto primero. Dije, me encanta. ¿Y con quién sería? Me dijo con Giovanna. Debo. Sí, porque tienes que tener como química, tienes que haber esa complicidad porque al final, este, claro, en este microteatro eran, son amigas. Y si es muy fingido, por más que lo actúe, se siente. Entonces con Giovanna van saliendo cosas, improvisamos, me sigue, yo la sigo, me escuchamos. Entonces es rico trabajar así. Perfecto. Ahora este significó para ustedes cuando tuvieron que enfrentarse a este trabajo un poco íntimo para hacer un tema de mujer, ¿no? En menopausia. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo analizaron? ¿Y qué pensaron? A mí me pasó dos cosas. Una, más allá del texto y del tema, fue que no había hecho microteatro antes. Entonces, aunque sea menos gente, más pequeño, justamente por ser más íntimo, me causaba mucho más temor que estar en un teatro con muchas más personas. Y que las personas están allá. Acá las personas están aquí. Te sientes, tú lo sientes, lo escuchas respirar. Entonces eso me dio un poquito de nervios. Pero cuando vi el texto, me parecía fantástico. Estas tipas de tres y pico de años, que están hartas de lo que sienten en esos días, que al menos a mí personalmente me pasa, que no me tolero. Entonces, exponerlo de una forma sarcástica, irónica, como burlarnos de eso, me parecía una forma divertida de tocar el tema y de reírnos justamente de eso, que para muchas puede ser difícil. Bien. Sí, yo me he dado cuenta que en los textos de Santiago hay mucha realidad. Y en base a esa realidad, que a veces puede llegar a ser muy cruel, muy difícil de asumirla, de procesarla, él encuentra la manera de convertir esa parte fea o difícil de la vida en algo que nosotros nos podemos llegar a reír. Bueno, porque primero vamos a estar nosotras, Divina, Selena, o sea, yo, mi querida amiga Charo, y sobre todo quiero aprovechar para preguntar un saludo a Bernie, Bernie, call me first. A mí, a mí. Escúcheme, tienen que venir a mi coteatro a ver esta obra que es hermosamente divina. Primero porque aparece Charo y Elena también, amiguis de toda la vida, y contamos una experiencia que a mí me ha resultado espectacular. Adiós a la reina. Adiós, chao.